1, 2, 1, 2, 3, va Soy Lucas y esto es I Believe Tenemos un mensaje para ti Yes, I Believe Oh, yeah, yeah Y hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien en esta semana Felices y contentos Contentos y felices Como nosotros que estamos muy contentos Porque podemos grabar un nuevo video para ustedes Video que esperamos que les guste Y que va a tratar del siguiente tema Ay, el amor, el amor Ay, el amor Es ese estado emocional que nos hace sentir como mariposas en la panza Ay, siento como mariposas en la panza Ay, te enamoraste ¿Qué te enamoraste? Soy intolerante a la lactosa Ay, un baño No, de verdad Hoy les quiero hablar del amor que se caracteriza Por la atracción o el enamoramiento hacia otra persona Tarde o temprano les llega este momento Importantísimo a todas las personas del mundo Y lógicamente cada persona reacciona de una manera diferente Veamos El amor sufrido Hola María, ¿cómo estás? ¿Cómo están tus cosas con Pablo? ¿Tanto tiempo? Y viste, con Pablo como que... Pará, pará, tranquila, tranquila Tranquila, ¿cuándo se casan? ¿Cuándo se casan? Es que lo vi en la plaza Lo vi en la plaza Y... Está abajo Está abajo No, no, no El solitario Nadie me quiere Todos me odian El que ama tempranamente No, pero María, son muy chicas Son muy chicas Tenés 13 años recién No me importa No me importa Yo lo amo y me quiero casar con él Hola María, ¿cómo están las cosas con tu novio? Ay, ¿de qué novio me hablás? Ya lo dejé Si me dejaste, mato Ay, mi amor, te amo No, yo te amo No, yo te amo más No, yo te amo más No, yo te amo más Ay, si me dejaste, mato Pues sí No, si me dejaste, mato El enamoradizo Ay, hola, perdón Disculpame una cosita Sí, sí Hola, disculpame, amigo Sí, sí Miau, 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 miau Sí, sí, eh El consejo de amor que tenemos para ti Nunca te olvides Que el amor es lo importante Para evitar la soledad Es tan bueno y confortante Ya la la Ya la la Y si te digo que hay alguien que piensa todos los días en vos Y si te digo que con una miradita encendes intensamente su amor Y si te digo que Dios organizó todo para que no por casualidad Escuches y sepas quién es esa persona La Biblia dice que no hay mayor amor que de aquel amigo que dio la vida por sus amigos Y ese es Jesús Muchas veces lo escuchamos nombrar Pero la mayoría de las veces no prestamos atención Él te busca y te llama hoy Sin él la vida no tiene sentido Simplemente se acaba Pero con él disfrutás plenamente la vida Y además tenemos vida eterna Si te interesa este mensaje Por favor escribinos Y de la mano de Dios Cambiemos nuestros hogares para bien Y hasta acá el video gente Pero sepan que no solo es reír un momento Sino también hacer conciencia De que podemos mejorar cada día Nuestro estilo de vida Será hasta la próxima Y que Dios los bendiga mucho Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!